Música Nadie besa como tú Tienes besos de fuego Besa, besa de mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tienes besos de fuego Besa, besa de mi amor Por favor, yo te lo pido F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Nadie besa como tú Tienes besos de fuego Pensa besando en mi amor Por favor, yo te lo ruego Nadie besa como tú Tienes besos de fuego Pensa besando en mi amor Por favor, yo te lo ruego Max DJ Se nota que ya sientes el calor Y es que mi apodero de tu ser Así comprenderás hoy mi bien El bello y el hermoso que es querer Es una que yo quiero besar Aquí yo uso dulces de miel Juntito contigo viajar El bello paraíso del amor El bello y el hermoso que es